Soy peregrino Más porque yo puedo ver mi patria Esta patria ya está preparada Donde me espera en el cerro de luz Cruzando baña aquí yo voy Con dirección al canal celestial Ya no me importa tanta lucha aquí Yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí Yo sé que Cristo a mi lado va El camino es largo y difícil Más porque debemos proseguir Muchas veces pasando por pruebas Más Jesús nos va a ayudar a vencer Cruzando baña aquí yo voy Con dirección al canal celestial Ya no me importa tanta lucha aquí Yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí Yo sé que Cristo a mi lado va O mis hermanos seamos valientes Predicando el mensaje de amor, a las almas que están perdidas Que venga Cristo a la salvación, cruzando valle aquí yo voy Con dirección a Canal celestial, ya no me importa tanta lucha aquí Yo sé que Cristo a mi lado va Ya no me importa tanta lucha aquí, yo sé que Cristo a mi lado va Yo sé que Cristo a mi lado va